No prende al control No prende al control Pues si me buscas, me encuentras, me vivo en la tienda Ni espero a que vengas, no más pa' que aprendas Conmigo te topas, payaso con ropa No estés tan tranquilo que pronto te toca Te traigo entre ojos y los traigo rojos El diablo anda suelto entre todos los ojos Detente y comprende lo que te conviene A mí no me viendes, ni peles lo sientes Me comprendes, me viendes, no sé por qué no entiendes Que en este momento tú no me sorprendes Ah, pues estoy En que tu conciencia no te deje razón No sabes lo que tengo yo en la mente Es algo difícil, pues corto corriente Ambiente ardiente y puño en la frente Como que sube, no es suficiente Cumplíame a los ojos, verás lo que soy Cumplíame a los ojos, verás lo que soy Me comprendes, comprendes, yo soy el control Cumplíame a los ojos, verás lo que soy Cumplíame a los ojos, verás lo que soy Cumplíame a los ojos, verás lo que soy Me comprendes, comprendes, yo soy el control ¡Suscríbete al canal!